Tonto el que no entienda, cuenta una leyenda que un hombre agitaba como rojo a la luna hasta el amanecer llorando pedía al llegar el día de mi esposa nunca le tendrás a tu hombre morena desde el cielo no la luna llega pero a cambio quiero el hijo primero que me sale que queso y mola para nuestra zona voy con ella a querer que me sale que me sale que me sale dziękuję pięknie aplausos